hola que tal amigos como están espero que se encuentren bien en casita nos encontramos en la localidad del barco del municipio de lolotla hidalgo estamos aquí en un río en una aventura más amigos bueno amigos entonces llegamos en días lluviosos aquí este río está un poco sucio no vamos a nadar porque veníamos con esa idea pero si vamos a recorrer para que ustedes vayan viendo vayan conociendo este río está muy bonito que está muy padre pero también amigos tenemos un invitado especial un invitadas o que es el famosísimo cheque que está ahí atrás ya está miren con el camarógrafo javi para que nuestro amigo chino tv lo conozca más porque esa vez lo quiso conocer nada más que el cheque se escondió y pues no anduvo en el mercadito amigos de hecho quiso ir a visitar cuando llegó nos comentó que quería verlo porque lo quería saludar porque lo había visto desde el principio en los vídeos entonces pues no lo conoció nada más no se le hizo pero entonces por lo menos ya lo vio en este pequeño minuto que lo enfocaron y ahí está chino está el amigo cheque bueno amigos así es vamos a vamos a empezar a dar un recorrido en este bello río que está ubicado aquí en lolotla en este en esta comunidad que nos llamó la atención que se llama el barco amigos en la verdad no conocíamos acá pues efectivamente llegamos vamos a dar recorrido exactamente como dice mi compañero tacho nos íbamos a bañar pero pues si nos vamos a encojar las manos vamos a tocar el agua está un poco revuelta y lo que nos llama la atención es que pues aquí nos comentaba la gente desde que llegamos que aquí es un centro ecoturístico hay tirolesa pues ahorita obviamente por la pandemia amigos pues no está en servicio en semana santa pues es donde más hay más aglomeración de gente donde la gente viene a disfrutar junto con sus familias amigos pero puedo si nos llamó la atención porque en las redes sociales lo vimos que hay una tirolesa y efectivamente allá está una tirolesa vamos a pasar si tanto palabrerío vamos a darle el recorrido para que ustedes puedan apreciar aquí y espero que se queden al final y les guste el vídeo amigos qué te pareció de este recorrido qué te pareció de este lugar qué tal está la aventura con nosotros pues para mí es una aventura más ya tenía rato que no no venía a divertirme pero esta vez sí en esta actuación con los huastequitos me tocó venir a este río yo tampoco no conocía pero me llevo buena impresión de este lugar porque la verdad sí es algo mágico ver la altura y el río que está un poco revuelto pero pues se ve chido qué tal están las aventuras que les presentamos a los amigos que nos siguen en el canal de youtube si alguno quiere venir a aventurar también con los huastequitos pues aquí están los invito y las experiencias inolvidables que se pueden pasar aquí en los recorridos claro que sí vamos a aprovecharte con nosotros vamos a aprovechar este recorrido para que usted vaya viendo vaya conociendo este famoso río vamos vamos bueno lo que vamos a hacer ahorita después pues mostrarle pues lo que contiene aquí este este río que es bastante concurrido en en tiempos de aglomeración de gente en tiempos de vacaciones ahorita está revuelto pues esto le quita un poquito de lo bonito que se puede ver río transparente y todo pero como les decía anteriormente también a mi compañero por temporada de lluvia también igual ha crecido ha agarrado agua y obviamente está sucio pues aquí estamos en una parte donde pues pues la gente viene a tres viene a traer agua para lavar y para lavar ropa y los trastes gente que tiene más tiempo para venir a hacer sus cosas aquí puede ser puede traer su ropa obviamente para lavar aquí se ven las piedras donde los señores vienen a hacer sus cosas vienen a lavar entonces pues está bonito pues enfrente como ya lo dijo tacho otra vez pues está un cerro igual que pueden apreciar es bastante bonito son lugares donde recuerdas tu niñez no porque yo cuando iba con mi mamá agarraba la ropa se iba al río iba a lavar y así con unas rocas como estas unas piedras como estas y si es como que te dan ganas de lavar te dan ganas te dan ganas con gusto lavar no porque con las piedras porque es una una tradición que es muy aquí muy original de aquí de la huasteca costumbre aunque tenía nuestra gente bueno yo al menos yo también viví todo eso que tú dices porque mi mamá agarramos lo que es la la ropa lo traíamos aquí entonces sacaba el jabón y lo que me llamaba la atención es que las mamás luego va como que azotaban la ropa no sé si te acuerdas porque la verdad yo nunca supe eso porque agarraba la ropa agarraba un pantalón y lo azotaban con la piedra pero la verdad yo creo que lo hacía porque pues igual tenía pues mucha la costumbre no de mucha 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 tierra en las comunidades pues es es una costumbre hacerlo porque obviamente pues nuestro nuestra gente que va a trabajar en el campo pues está todo el tiempo agachado y obviamente ensucia los pantalones y agarra tierra y obviamente que era para para pegarle en la roca y que se quite la mugre la mugre exactamente si son las son las personas que viven cerca de los ríos en las comunidades yo normalmente pues ya si uno vive en la ciudad ya ya hay máquinas ya cambia la lavadora y todo cambia todo las máquinas de hoy en día esto fue la máquina pues hace todo no pero aquí todo sería manual y nada más se traen su jabón sacate para tallar el estropajo no exactamente a nuestro pago para tallar la ropa y así quitarle todo lo sucio y pues ya irlo enjuagando con la lavadora y aparte pues aquí si pueden traer su guacalito o su jícara como pueden llamarlo aquí si pueden gastar agua imagínate porque pues aquí se pueden echar este pues bastante agua porque hay hay muchas ya te puedes dejar bañado y una vez no aprovechas lavas y te bañas bueno y aparte de eso pues tenemos que cuidar nuestros ríos no tirar este pues basura o tirar botellas hay que reciclar así podemos para que así nosotros podamos contribuir lo poco que hacemos podamos contribuir de no contaminar nuestro nuestro río y ahorita donde estamos vemos que hay mucha maleza pero no estamos viendo que hay mucho tiradero pues de botellas porque porque yo les quiero aclarar de que pues a veces cuando cuando los ríos pasan de algunas ciudades tienden pues a tirar tirar sus desechos como botellas este bolsas de cualquier producto entonces se pasan pues a quedar a orillas del río queremos podemos creer que aquí pues no hay tanto tiradero de botellas o de algunas bolsitas de algunos productos verdad entonces eso es bueno indica que pues más allá arriba pues hay más comunidades que están más lejanas y ellos pues realmente pues aguardan su basura si aprovechan también el caudal mi mamá para quitar los sucios a mis pantalones que ensuciaba en la secundaria y también aprovechaba para ir a pescar porque para sacar unos charalitos para comer en hojitas de papatla a veces también la costumbre que tienen nuestros amigos que están en las localidades en las comunidades tienden a sacar suayate y en esas temporadas de después de lluvias y que se ensucia un poco el agua los peces salen pues pues salen un poquito a flote no está revuelto a las orillas y tienden pues agarrarlos y es cuando ellos pues tienen un poquito más de posibilidades de ir a vender este los pescaditos como en unas ocasiones nosotros pues hemos ido a unos tianguis unos mercaditos y hemos encontrado pues en hojas de papatla hemos encontrado que están pues tan cociditos no en hoja entonces como no mentirles y mi compañero tacho pues ha comprado sus pescaditos y ahorita hablando de pescaditos miren ahorita no algo que nos llamó la atención allá arriba lo que está aún les estaba comentando a mis amigos acá que hay unas unas cestas de unas de unas barañitas amigos este también es una costumbre que tienen nuestros compañeros aquí nuestros amigos de la actividad que ellos en temporada de esta creciente entonces ellos ponen como unas como unas trampas unas trampas de con madera y los entierran pues con unas lo entierran en la arena y le ponen unos unas rocas grandes para que así no se lleve la madera entonces ahorita vamos a ir a ver para que ustedes yo les pueda explicar y eso está más allá abajo donde está más turbio el agua aquí pues puede decir que está como un vado aquí ya está más tranquilo no está un poco turbio pero ahí abajo sí es lo que me llamó la atención entonces nos vamos ir allá que te parece si vamos y lo mostramos ahorita que estaba ahorita aquí nuestro amigo cheque estaba comentando de los pescaditos también está bueno cuando está así revuelto el agua tienden a salir a salir entonces vamos a ir allá abajo para que ustedes puedan ver eso nos llamó la atención entonces que les parece si nos acompañan como les estaba comentando más allá adelante en las orillas del río que hay unas cestas ahorita que estamos platicando de pescaditos o de postatitos o de pescados como puedan llamar ustedes como puedan interpretar ustedes pues allá efectivamente tenemos unas cestas unas canastas que en el idioma náhuatl se llama alatas o cuachiquihuites como pueden llamar ustedes o como puedan conocerlo en cuachiquihuites quiero ustedes explicarles que son pues unas unas barañas pues obviamente que terminan en cono más o menos ustedes van a verlo ahorita ahorita nuestro compañero pues rafa le va a dar zoom para que ustedes puedan ver qué te parece los habías visto no yo no yo no más en la tele bueno amigos yo como mucho más antes anteriormente pues yo vivía en una comunidad como les comentaba exactamente en un vídeo anterior estaba comentando que pues yo estudiaba en una localidad que se llama tehuetlán entonces pues a veces pues tenía familiares allí que me invitaban pues a poner en temporadas de creciente pues tenía un tío que me invitaba a poner esas canastas que se llaman alatas bueno eso en el idioma náhuatl como ustedes pueden ver eso sirve como para pescar prácticamente amigos quiero decirles que es una tradición aún amigos que existe en algunas comunidades ejemplo en esta comunidad que estamos aquí ahorita que se llama el barco amigos yo pues estoy impresionado por el nombre no sabía que había una localidad que se llamaba el barco y pues a mí me impresiona que todavía gente que pone esos tipos de trampas esas trampas sirven ahorita que está creciendo una vez que crece el río y está revuelta obviamente como la pueden ver ustedes ahorita pues ahí quedan atrapados los pescados pero ese alatas o cestas de varañas sirven para especialmente para los camarones que puedan atraparse allá en ese pues en esas peces de varañas entonces pues para eso sirve para atrapar tanto pescados grandes y como para atrapar camarones de todo tipo pues espero que ahorita me puedan meter allá amigos puedan ver cómo me voy a meter en el agua y pueden enseñar más o menos y obviamente espero que esperemos esperemos porque está hondo bueno cambié de opinión se cancela todo realmente no me voy a meter está hondo no me voy a meter pero esa es la idea amigos ahorita que estamos hablando de pescados pues es una pues una forma de pescar en algunas comunidades amigos bueno amigos bueno también yo realmente lo recomiendo amigos la gente que no sabe esta pues este lugar una de las evidencias que aquí pues sigue sigue todavía limpiando este río este lugar donde mucha gente que es de aquí conoce que es un parque turístico un centro turístico porque porque pues aquí tenemos pues pues ya parte de lo que pertenecía un puente colgante un puente colgante un puente colgante pero ya ves por la lluvia y la creciente del río se lo llevó se lo llevó verdad obviamente porque no estamos en temporada de vacaciones pues la temporada de vacaciones obviamente también semana santa pues ya pasó amigos entonces pues esto nosotros tenemos entendido que cada vez de que pues hay gente y hay vacaciones pues lo renuevan la gente de la comunidad de aquí pues tiende a pues hacer limpieza pues trata de mover algunas cosas y obviamente hacen su puente colgante amigo y es lo que viene a disfrutar la gente a pasar un buen rato con sus amigos compañeros o ya sea con su familia y la gente con pues demás personas de más personas este rato encontramos a una persona de aquí de esta localidad le preguntamos si estaba en servicio este lugar y nos dijo que desafortunadamente por la pandemia pues los turistas no se han acercado no han venido pero si así como estaba diciendo acá Cruz en temporada de vacaciones pues la gente viene, viene a visitar y se construyen cabañas se limpia este lugar también hay lugares de venta de comida de venta de de víveres y todo eso pues se ponen muy agradables porque algunos de esos venden aquí vienen a este a esta localidad pues les va a encantar eh muy recomendable aparte yo he tenido una experiencia que he ido en otros en otros centros centros turísticos que pues aquí también se ponen tienditas se ponen pues enchiladitas hay gente que viene a pues traes un poco más como en un parque centro turístico que nosotros conocemos al menos hemos sido en el de Santa Catarina no sé si se acuerdan ahí pues la gente pues son bien atentos la gente pues saca sus comales trae su leña y pues esa base de leña se llama la atención y aparte pues después de que te hayas metido un buen rato en el agua quien no le va a dar hambre imagínate está frío a veces te ha pasado que vas a un río y andas buscando donde comprar esto a los ojos romes exactamente pues una sabrita hay enchiladas ah de hecho ahí por ahí cerca pues donde les estaba comentando pues a veces venden pues enchiladas venden con su huevito servido entonces amigos pues es muy muy bueno aquí venir yo lo recomiendo aquí en la ciudad del barco bueno amigos ahora estamos en otro lugar estamos en la entrada hacia el municipio de Estras de Terrazas vamos en busca de otro río amigos porque vieron ese rato que estábamos en el municipio de Lolotra estábamos en un río estábamos en un parque ecoturístico ahora nos vamos a aventurar a otro río vamos a entrar al municipio de Estras de Terrazas nos han contado que existe otro río muy bonito que es de este bello municipio amigos pero hicimos aquí una parada porque hay unos árboles ya bastante grandes ya bastante bueno desde que los sembraron ya tiene rato y se ve espléndido se ve muy ronjuloso pues lamentablemente no sabemos que tipo de árbol es amigos no les podemos decir pero si se ven muy bellos que hacen bueno el camino se ve bien se ve bien bonito ustedes se pueden enfocar de que lado bueno amigos como si fuera un túnel no? si exactamente nos vamos a hacer un poquito más para acá espero que no venga un carro amigos entonces mira lo vamos a dejar con este bello panorama costal para que ustedes lo puedan apreciar ahorita que no viene ningún carro este es el camino que conduce hacia el municipio de Axtra de Terrazas amigos entonces es la primera vez que vamos a pues vamos a visitar el municipio y esperemos que ustedes lo disfruten amigos ya que vamos a darles un buen recorrido para que ustedes puedan gozar de este gran video amigos y este buen contenido que traemos para ustedes amigos entonces sin más que decir acompáñennos amigos bueno amigos ya nos encontramos aquí en este bello río que tenían aquí en el municipio de Axtra de Terrazas amigos yo estoy muy contento yo estoy muy contento de haber visitado pues este río amigos todavía nos queda mucho por recorrer todavía hay mucho contenido que ustedes pueden ver espero que lo disfruten ustedes también así como nosotros nos vamos a meter en este hermoso río como ves Techo que te parece este río esta muy grande no? si esta bastante grande y esta bastante cristalina bueno otra también nos vamos a subir en un barco amigos también estamos emocionados si ustedes pueden alcanzar ahorita el camarón se va a acercar más acá porque de que lado bueno nos dicen la gente que ese barco que ven allá amigos para cruzar necesita ese barquito y ese barco se llama el Chalán el famoso Chalán así lo conocen las personas que van del otro lado pues a divertirse a acampar un rato con sus familias amigos entonces pues estamos emocionados esta vez ustedes se van a dar cuenta y lo van a ver en vivo amigos que nosotros nos vamos a meter al río amigos nos vamos a dar unos clavados amigos también tenemos un invitado amigos que él también por eso nos acompañó entonces que te parece si nos vamos? si mira ahorita nos vamos a ir de aquel lado pero también aquí hay bastante gente ya hay gente ya con sus familias disfrutando de este bello río mira las alcanzamos a ver están del otro lado ahora vamos a ahorita vamos a ir con el Chalán para cruzarnos del otro lado y aventarnos unos clavaditos para ver que tan fría esta el agua bueno pues bueno amigos no nos queda mas que decir que nos acompañe y que lo disfruten si exactamente disfrutan este video amigos amigos mi gente pues ya estamos esperando ahorita aquí el famoso llamado barco el Chalán amigos ya nos dimos la vuelta como pueden ver ahorita estamos enfrente de hecho el señor ya está pues pues dándole vuelta pues creo que es un timón para llegar de este lado de hecho nosotros desde hace ratito estamos esperando pensamos nosotros que iba a tardar en llegar aquí a esta orilla porque? porque pensamos que se iba que llenar de gente y obviamente tenía que llenarse y venir hasta acá pero no amigos ya nomas llegaron unos cuantos niños allá y unos y un chavo que acaba de llegar con ese ya estuvo para que llegue acá el Chalán el barco amigos decían antes la gente que pues lo utilizaban como para pues para transportar carros también para cruzar carros pero pues hoy en día ya nada mas usa pura gente hoy lo ocupan nada mas para cruzar gente pero como ves te impresiona esto? no, no ves esta bonito es emocionante no? esta padre bueno entonces ahorita nos vamos a subir vamos a subir amigos quiero recordarles que este lugar está situado en el municipio de Axla de Terraza amigos nada mas aquí tienen este bello barco que se llama El Chalán amigos entonces yo si estoy emocionado amigos porque es la primera vez que vinimos aquí y fíjense que nada mas estamos esperando ahorita el barco mira esta bastante grande amigos la neta esta como un niño con juguete nuevo te ha gustado el recorrido? amigos también quiero decirles que aquí el señor para cruzar se le debe de pues algo de una cooperación que quiera si sabes ahorita le vamos a preguntar algo que ustedes le quieran dar no sabemos no sabemos bueno pero hasta que no le preguntemos al novio vamos a ver bueno ya el señor miren amigos se siente medio rarito porque abajo amigos miren hay muchos peces bueno amigos como pueden ver si esta grande escasos cuántos metros puede ser unos 10 metros unos 10 metros unos 10 metros bueno amigos nosotros estamos diciendo que se llama chalá díganos que algo cierto que se llama este barco o como le puede llamar todo este chalá chalá bueno amigos estamos en lo correcto amigo usted cuánto tiempo tiene usted cruzando gente 20 años nada más usted no aquí estuvo mi jefe no más que al día murió ah miren es generación en generación ahora usted está a cargo bueno que hay de cierto también de que nos comentaban que usted antes antes que usaban carros ah si cuando no había puente aquí pasaban los carros ah miren si más que usted ya lo dejaban para pura gente la puente está acá arriba pero hoy en día si usted sube un carro cree que si aguante si aguante pero el detalle es que pusieron el pasamanos en medio ah ya no cabe ya no cabe el que aguanta aguanta y allá también la cooperación es voluntaria ah es lo que gusta nosotros somos 5 como 8 o 9 yo le voy a dar vuelta al chalá el timón el timón el titánico el titánico el titánico oiga está bonito también para pescar aquí se puede pescar da permiso como tan grande estamos pescando así de grande así de grande carpa bueno amigos como pueden ver pues ya estamos aquí ya un buen de gente estamos un poquito pues distanciados por la sana distancia amigos miren allá tenemos dos jóvenes igual que pues pretenden también subirse o a lo mejor tienen este tienen pena de subirse porque estamos grabando yo te voy a dar la pastilla miren miren así es como se debe de ser para que así el chalán pueda cruzar de un lado para otro amigos mira yo traje mi chalán es el que está trabajando me tocó tú dale tú dale chalán oye de rogar si se mueve si se mueve de fuerza amigos también otra cosa que les quiero comentar que ustedes se darán cuenta que esto ustedes se imaginan el barco pero no lo llevan lo que es la corriente no amigos ya está sujeto por unas por unas vigas por unas que puede ser una cuerda de acero amigos es bastante pues emocionante miren si esta onda amigo y tiene corriente miren amigos si dan ganas de ventarse aquí pero si yo me aviento voy a rebotar con el chalame miren ya vamos a llegar a la orilla del río pero no vamos a estar bien emocionado vamos a cruzarlos bien emocionado para ese niño con juguete nuevo ya no te vas a querer bajar la letra nunca había visto el titanic en vivo es hecho como te sientes aquí en el titan y el titan y llegamos díganos cuál es su nombre ángel ángel durante 20 años 25 años usted está conocido por el mono el mono el mono bueno amigos cuando ustedes quieran el conductor no olviden pasar por aquí por donde está el barco conocido como el chalán conducido por aquí nuestro amigo ángel con mayormente conocido como el mono como así lo conoce sus amigos y familia y todo el diario para transitan varias gentes todos los días que acá está grande el municipio acá donde vive el botánico Beto Ramón oh ya y aquí está la universidad desde qué año usted empezó a hacer esto no eso es un cuenta mi jefe que aquí lo confiaron los petroleros lo confiaron petróleo y lo confiaron entonces tiene historia este chaval como del 35 por año 1935 ahora sí tiene un buen tiempo cuando entró el giovanni le di una manita de gato porque dos veces sumió estaba bien operado de abajo ya estaba abandonado ya los querían abandonar no es que como pasaban carros y en esta casa al entrar el carro pegaban en el fondo tanto golpe tanto golpe se fue desgastando sí sí dos veces sumió sí porque aquí de esta edad tenía tres solicidades tenía tres caraceres ah sí entonces con puro prioridad lo mantuve lo mantuve casi 15 años qué bueno que le estén dando mantenimiento porque eso es parte como sí 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 es parte del municipio no como una sí sí atracción turista una atracción turista más abajo estaba otro canal pero como ya el puente también hicieron puente ya lo quitaron ya quedó más como diversión esa sí sí y como te digo ahorita entró este giovanni le di una manita de gato pero pasaban presidencias sin nada no había dinero no tenían dinero además para acá para el chalán no había según según nomás para ellos pero para el chalán como siempre no tienen nada pero si tienen presidencias y no bueno pues está bonito la verdad bueno entonces así así es como nosotros le mostramos parte de lo que contiene aquí en este bello municipio amigos si ustedes pueden venir a visitar este bello municipio pues está disponible para ustedes amigos pueden venir a disfrutar junto con sus familias bueno amigos es así como desde aquí nos vamos a despedir nosotros nos vamos a bañar amigos como nosotros queríamos pues pasarla bien en este día en este transcurso del recorrido en esta aventura amigos espero que ustedes lo hayan disfrutado igual que yo porque yo apenas voy a disfrutar igual ya por último amigos que les parece a ustedes bueno aquí le agradecemos a don Ezequiel que nos acompañó en el transcurso de las aventuras espero que les haya gustado y espero que vuelva con nosotros en el próximo video o en las próximas aventuras amigos que tal te pareció chefe perfecto todo fue perfecto la filita se está acabando y este pues no queda más que despedirnos y continuar con el agua bueno amigos entonces hemos llegado al final de nuestro video nos vemos en la próxima aventura besos abrazos y hasta la próxima adiós bye